Por un Pueblo Nuevo próspero y socialmente justo, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo. Con recursos del incentivo a la producción por parte del Ministerio de Minas, se realizó la entrega a la comunidad de la Vereda Primavera la obra de un bloque de tres aulas por valor de 239 millones de pesos, beneficiando a un gran porcentaje de la comunidad estudiantil. Una de las particularidades que tiene este recurso es que este recurso se debe invertir en el área de influencia, es decir, se debe invertir cerca de la explotación y o exploración del recurso natural no renovable. Dándole gracias a la Administración Municipal y al Ministerio de Minas por haber traído este proyecto de gran importancia para nuestra comunidad educativa. La verdad es que esto ha sido una gran obra y estamos muy contentos y esperamos que nos sigan apoyando para seguir adelante en nuestro proyecto de seguir como es con la media 10 y 11 para culminar lo que es el bachillerato acá en la Vereda Primavera. Por un Pueblo Nuevo próspero y socialmente justo, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo.